Si tú lo ves, se se caen todos los mails Y esperaré que se siente The beautiful love of the world Si tú lo ves, igual tan será pequeña Me quedaré aquí, junto a mí por los piados horizontes Si tú lo ves, no quedarán más que desiertas Escucharé parecí algo latino y esta piel Que era tan serena cuando me querías Había un perfume precioso que yo respiraba Y era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, ese paso que hay Dime amor, mi amor, mi amor, estoy aquí, no ves Si no vuelves, abre a mí, te lo sé, no te haré ¡Gracias! ¡Gracias! Dime amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! Con mi tristeza bebiendo yo, que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba, que era tan bonita Y era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé dónde Gracias por ver el video Gracias por ver el video